Buenas noches queridos amigos, hoy quiero mostrarles una historia que pues me ha impactado, ver las fotos, ponte de pie, lo ven fortachón, lo ven gordito, pero este pesito ha sido rescatado por personas que pues no soportaban ver sufrir a esta mascotita. Estoy con Hugo y Taisa quienes lo han rescatado, ¿cómo lo han encontrado a Bodhi? Yo lo he encontrado literalmente en la alcaldía a horas de 3 de la tarde por esa hora, estaba todo moribundo, estaba en estado crítico la verdad, o sea me dio pena verlo ahí todo desnutrido, se le veía todos los huesitos. Yo sentí pena porque verlo en ese estado, yo justamente ese tiempo vivía por la kilómetro 7 y vendía croqueta, entonces yo dije lo llevaremos, le vamos a dar un poco de croqueta a ver si comen, no quería ni comer la croqueta. Ya no tenía ni fuerzas para comer. Lo llevamos a la veterinaria Golden que se encuentra en Playa Verde. La verdad yo quisiera agradecer a la señora doña Miriam Loaiza, la persona, muchas la deben conocer, es una buena conocida. Ella también fue parte del cuidado, del rescate, sí. El rescate. Nos ha apoyado económicamente y también que sería su familia ahora porque ella es la que la adoptó. Nosotros simplemente hemos ayudado a rescatarlo, porque yo también he apoyado, no digo que no. La veterinaria también se ha sumado a esto. Exacto, sí, se ha sumado, me ha apoyado también en bajar los precios, en bajar los precios de los medicamentos y todas esas cositas. Bueno, amigos míos, quienes quieran mascotitas, quienes quieran perrito, quienes quieran gatito, está bien que uno quiera comprar, pero hay muchos perritos que viven en calle y uno puede adoptarlos, ¿verdad? Sí. Sería mejor darle alegrías a la mascotita porque, imagínense, ahorita ya estuviera muerto este. Sí, la verdad sí. ¿Body? ¡Epa! Bueno, mis amigos, nada más me despido con eso y pues quedé impactado con un cachito de su historia de esta mascotita, Body. Gracias.